Hola que tal gente del estanque, yo soy Cristo24 y sean bienvenidos al primer video del año en el cual hablaremos acerca de lo que me pareció el 2021 y de lo que espero de este año 2022 normalmente este tipo de videos, digo los 2 a 3 años que los he hecho, los hago así como con guion, ¿saben? voy haciendo como una lista de lo que hice, de lo que vi, de lo que jugué y lo voy diciendo así pero este año decidí que no quería hacer como un guion, sino más bien quería hacer como una especie de plática casual como si fuera un tipo podcast, pero sin estar en vivo, o bueno, no sé si un podcast necesita estar en vivo pero pues estoy aquí hablando solo, entonces algo así, como una plática casual, relajada obviamente hice una lista para que no se me olviden las cosas, y aún así estoy seguro que se me olvidaron de cosas que jugué, que vi este año, ahora sí, créanme, ahora sí se hizo mucho de esto y este, tengo, este video pues lo quiero hacer como de 3 partes una parte hablando acerca de mi vida personal, de lo que hice este año, de que tal me fue otra parte hablando de, pues ahora sí de cosas más triviales como videojuegos, películas, series y cosas así y pues la última parte sería de el canal, de lo que lo que se viene para el canal y ya los últimos minutos así súper rápido las cosas que espero de este año pero eso ya sería en cuanto a en cuanto a videojuegos nada más, o bueno, igual puedo mencionar ahí cosillas de lo que espero en mi vida personal, pero pues como pueden ver no tengo un guión para esto, así que perdonen si me trabo si empiezo a repetir palabras pero pues no, no hice un guión para esto es como si fuera en vivo y en en vivo yo me trabo mucho entonces, bueno vamos a comenzar porque no quiero hacer un video de media hora de esto por cierto, esta es mi tercera vez intentando grabar esto entonces, esperemos que ahora sí salga no quiero hacer un video de media hora de esto este, bueno, máximo media hora no quiero un video de 40 minutos porque sé que a muchos tampoco les interesa este tipo de cosas pero bueno, vamos a comenzar con mi con mi vida personal digo, para el que le interese si no, pues simplemente sáltense esta parte no sé, pero bueno, para el que le interese aquí está este año no fue mi año, honestamente la pasé un poquito mal este y este pues ahí tuve un episodio en el que simplemente no quería hacer nada pero ahorita hablamos de eso de la primera mitad del año de enero a junio o sea, la primera mitad no me acuerdo de nada honestamente no me acuerdo de nada siento que esa parte no la procesé o no, no simplemente no fue memorable para mí no, no me acuerdo de nada y siento que no hice nada porque seguimos como seguimos en pandemia este entonces no no hice como que la gran cosa me dediqué más que nada a mis estudios este y no igual ya está en cuanto a proyectos así como de la universidad que me habían quedado chidos como el año pasado que hice el de el de los dinosaurios que lo estrené en youtube el stop motion no siento que ahora ese año esta parte no hice de ese tipo de cosas hice un ¿cómo se llama? hice un demo reel de animación básica que ese sí lo subí pero en un momento hablo de eso este más adelante y también hice hicimos este fue en equipo mis compas Edson y Diego que no creo que vean estos videos pero si los ven hola este para una materia que es de escenarios de videojuegos para este teníamos que hacer un shooter un shooter tercera persona y primera persona lo hicimos de zombies así super genérico pero quedó bien quedó bastante bien sacamos 95 creo y ese lo quería grabar para mostrárselo quería grabar el gameplay pero el problema es que no está nada optimizado está algo pesado obviamente no tenemos como mucho conocimiento sobre optimización y esas cosas entonces está algo pesado y cada vez que yo lo quiero poner a correr para jugar mi compu empieza a respirar feo empieza el ventilador a hacerse loco y me da ansiedad o sea me da ansiedad ponerlo a jugar y aparte poner el programa de grabación o sea me da ansiedad hacer eso entonces muy posiblemente ahorita lo ponga para tomar screens y mostrárselo mostrárselos pero no sé este de hecho no sé cómo voy a tomar screen porque ese juego nomás se puede poner en pantalla completa pero bueno el caso es que se les voy a poner imágenes no sé dónde las voy a sacar pero les voy a poner imágenes pues para que vean qué tal salió y pues quedó chido si se preguntan qué hice yo de eso pues yo hice la inteligencia artificial hice a los zombies hice el ciclo de día y noche que me salió feo a pesar de que es una cosa súper sencilla fue hecho en un real engine por cierto un buen motor si quieren entrar al mundo de los videojuegos usen un real engine es bastante pues bastante amigable según yo al menos a mí me pareció así este y pues nada creo que es juego más relevante que hice en esa primera mitad les digo no me acuerdo de muchas cosas no me acuerdo de muchas cosas de esta primera mitad siento que no hice nada honestamente pero bueno luego ya llegando a la a justamente a las vacaciones a la mitad del año las vacaciones de verano no me acuerdo si fue en junio o julio pero tuve un viaje yo casi no salgo de viaje por cuestiones económicas y pues por eso más que nada por lo general todos los años salgo en vacaciones de de invierno de hecho recientemente vengo de allá de salgo a San Luis yo soy de Nuevo León por cierto este yo salgo a San Luis en casa de mis abuelos ahí no puedo grabar no hay posibilidades de grabar ni de nada entonces por eso estos videos ya no se hacen ya no se hacen los últimos videos de los últimos días del año este nomás el primer año que lo hice si lo alcancé a hacer esos días pero después ya no este ya se hacen llegando ya los hago llegando para que salgan los primeros días de 2022 entonces por eso este video salió estos días entonces volviendo al tema salgo pero nada más salgo ahí o sea es como mi único viaje en todo el año y ha sido desde hace mucho tiempo hace mucho que no salgo a otros lados pero este año se hizo porque un primo mío tenía cumplió 15 años y le organizaron un viaje todos nos pegamos ahí este fue a Mazatlán Mazatlán Sinaloa hace mucho que yo no iba a la playa fui cuando tenía 5 4 años pero ya no me acuerdo de nada me acuerdo de cosillas cosillas así súper vagas pero en general de todo el viaje no me acuerdo de nada entonces siempre me hizo ilusión ir a la playa digo aquí en Nuevo León es como una parte desértica digo como muchos estados de de México entonces no no hay playas ni nada está como que aislada entonces fui a Mazatlán estuvo muy bonito este de ese viaje si me acuerdo de pues obviamente muchas cosas estuvo muy muy padre espero que se repita de hecho ya tenemos planes espero como se llama espero que se den tenemos planes de otro viaje este año y pues espero que espero que suceda honestamente no sé a dónde pero espero que pase y curiosamente este viaje fue como que lo mejor de mi año porque llegando todo se fue abajo o sea literal desde el primer día que llegué todo se va para abajo fue como súper ridículo es como que un punto de inflexión en mi vida es como de pico hacia arriba y después llego a mi casa y fue para abajo fue horrible honestamente son cosas personales no no las voy a contar aquí o al menos todavía no me siento listo para hacerlo tal vez en un futuro pero para que se den una idea en un video hable de esto porque duré varios tiempos sin subir videos este y de hecho alguien me preguntó de que por ejemplo fue cuando no había subido el top 15 de los favoritos de fuego alguien me dijo de hecho fue mi amigo Alex hola Alex me dijo que hace mucho que no subía videos de mi top de Pokémon favoritos y y pues fue cuando tenía ese video como a la mitad y le dije que estaba pasando por un mal momento que no tenía ganas de grabar no tenía ganas de hacer nada literal no tenía ganas de hacer nada pero pues fue en ese momento este video ya lo tenía como más de la mitad entonces dije bueno grabemos lo que falta no en los videos estos de guión no tengo que estar como que feliz todo el tiempo entonces grabé lo que faltaba y salió y salió un buen video salió un buen video y pues al menos me sirvió para tener algo porque en ese tiempo solamente subía cosas que ya tenía grabadas como el randomizer el mundo B de Mario y fueron así como dos meses que no subí nada que no hice nada nuevo por ejemplo Mega Man fueron fueron como cinco se jugaron como cinco o cuatro meses que no grabé Mega Man porque no tenía ganas este igual fue plantas contra zombies y eso y Mario Bros 2 los levels pero ahorita hablamos de eso pero creo que el video en el que hablo más o menos de lo que pasó fue en ajos y paraguas parte 16 de plantas contra zombies ahí hablo un poquito de por qué se me quitaron las ganas este si lo interesan ver pues ahí está y si no pues y si ya lo vieron pues también ya saben porque algunas personas si saben a detalle por qué pasó todo esto porque se me quitaron las ganas de grabar y esto pero bueno esa fue mi última parte del año o sea de julio este a diciembre y hasta ahorita todavía este fue como que mi vida hacia abajo y de hecho fue por eso mismo fue un mal semestre o sea en cuestiones académicas porque no quería hacer nada o sea no tenía la motivación de hacer nada las clases se me hacían súper pesadas no quería estar en clases estuve en todas las clases curiosamente o sea nunca me las salté pero pero no quería estar ahí no no tenía la motivación para estar ahí y pero pues tuve que seguir este no quería hacer como trabajos y proyectos pero los tuve que hacer por más que nada porque muchos eran en equipo y pues no quería quedarle mal a mis equipos curiosamente si siento que hubo un cambio en mí porque antes yo sentía que me acarriaban mucho en varios equipos pero esta vez siento que no como que en esta parte ya no me sentí tan acarriado nomás que me acarriaban una materia y fue porque el vato quiso y porque yo no le entendía muy bien al tema ahora ya lo entiendo bien de hecho hasta quería repetir la materia para hacerlo bien pero no la pasé con 90 y algo este pero ya no me sentí tan acarriado siento que fue un cambio pues positivo este y siento que ya hice más cosas por mi por mi propia cuenta y curiosamente a pesar de que psicológicamente no fue bueno para mí curiosamente académicamente es el mejor semestre o sea es el mejor como calificante en cuanto a calificaciones fue el mejor que me ha ido porque normalmente yo paso las materias con 70 80 y cosas así de hecho mi promedio era de 70 y algo y ahorita este semestre último que pasó de de agosto a diciembre todas las pasé con 90 menos una pero ahorita hablamos de eso este menos una entonces todas las pasé con 90 con 95 93 y fue como el mejor que me ha ido de lo que va de mi carrera y mi promedio subió a 83 o sea si sigo así puedo graduarme si puedo llegar a 90 antes de graduarme pero es cierto ya me falta muy poco para graduarme ya voy para séptimo semestre son 9 esperemos que esperemos que este año o sea llegue a 9 o sea en mi review de 2022 ya estoy hablando de que ya mero me me graduo de que ya menos algo esperemos que así sea entonces bueno solo es cuestión de echarle ganas pero si como les digo fue mi mejor semestre en cuanto a calificaciones y es como súper irónico porque siempre empiezo yo súper motivado de que si de que esta vez si le quiero echar ganas y quiero como superarme no sé y nunca pasa o sea nunca lo hago este y este semestre no o sea fue como no quiero hacer nada no tengo ganas de hacer nada no no puedo hacer nada y fue el que mejor me fue y y fue el que más siento que le eché ganas pero bueno así pasan las cosas y pues nada yo creo que eso fue lo que sucedió en cuanto a mi vida personal como les digo no quiero dar muchos detalles de por qué de por qué pasaron mal las cosas pero eso fue lo más relevante que sucedió ahorita obviamente me desmotiva este pero pero ya no estoy tan mal o sea ya siento que estoy bien y de hecho por eso mismo este este año he decidido que será 2022 el año del Poliwag aunque Pokémon Company no le preste atención a este Pokémon de hecho el año pasado fue el año de Bidoof Bidoof hasta le hicieron una canción que era el el Rickroll pero con Bidoof y es como ¿por qué Bidoof? ahí están mejores Pokémon hay mejores Pokémon o sea ni siquiera Poliwag hay mejores Pokémon pero bueno este este año yo he decidido que será el año del Poliwag y que además se vienen cosas muy muy chidas pero de eso hablaré cuando hable sobre el canal ahorita ya llevamos 15 minutos de grabación y es lo que no quería ya se me fue mucho hablando sobre mi vida personal pero bueno ahora sí vamos a hablar de cosas triviales vamos a hablar de videojuegos y cosas que jugué este año así que vamos a comenzar obviamente todo este año estuve jugando mucho Smash este año fue cuando se anunció Apagra y Mitra Kazuya Sora y fue el final de Smash de esto ya hice una serie de dos videos sobre mi top de inclusiones favoritas véanlas están muy muy buenas le eché muchas ganas a esos videos y de hecho hay gente que me ha dicho que fueron de mis mejores videos y estoy bien con eso o sea de verdad este me pone muy feliz leer eso porque si le eché muchas ganas al guión a expresarme a la edición le eché muchas ganas a esos videos entonces me siento bien este entonces fue fue el final de Smash obviamente fue fue una muy buena época fue desde 2018 venimos hablando de Smash entonces fue fue muy bueno ya ya no veremos aquí como que reacciones predicciones y saco el presente pero bueno obviamente aún voy a hablar videos de Smash de hecho de hecho tengo pendiente hablar sobre sobre que me parecieron el moves de los personajes nuevos pero está en proceso bueno de hecho no he grabado nada pero el guión sigue ahí como a la mitad esperemos que salga antes de antes de febrero esperemos que salga pero bueno eso fue en cuanto a Smash estuve jugando a Smash creo que fue mi juego más jugado de Nintendo Switch de este año no lo jugué tanto como el año pasado pero estuvo estuvo bien y luego en cuanto a juegos nuevos si recuerdan el año pasado me puse un propósito jugar más juegos ya no estancarme en los mismos y jugar más juegos y siento que lo cumplí o sea no recuerdo cuántos juegos nuevos dije que jugué el año pasado pero fueron como 4 o 3 no me acuerdo y uno era Among Us o sea pero ahora si tengo como que una lista que son como 10 juegos y de hecho no son todos porque empecé unos pero no los he terminado y yo creo que los voy a mencionar hasta el año que viene o sea si los termino este año los mencionaré en mi review de 2022 pero ahora si siento que jugué más y eso me pone muy feliz porque al menos uno de mis propósitos los cumplí entonces ¿qué juegos jugué este año? jugué Lego Marvel Super Heroes estaba en oferta en Steam lo jugué estuvo muy entretenido la pasé entretenido la pasé muy bien muy buen juego la verdad no he jugado mucho en modo libre pero la historia estuvo muy padre jugué un poco de Ark Survival Evolved este lo jugué en directo por primera vez no lo entendía y luego ya lo entendí fuera de cámara pero de todas formas nunca lo volví a streamear porque porque si está pesado si está mal optimizado este si está pesado y mi compu empezaba a respirar feo así como con el juego que hicimos entonces si estuvo si estuvo complicadillo pero o sea lo jugué así fuera de cámara y me gustó me gustó está entretenido no lo he jugado tanto pero si el que si jugué mucho este año creo que fue el juego que más jugué este año junto con Smash fue Minecraft porque desde el año pasado que se anunció Steve por ahí de octubre pues yo tengo un propósito de jugar al menos una vez cada juego de los personajes de Smash al menos uno y si me gusta pues juego con los demás sigo con los demás y así y pues se anunció Steve jugué Minecraft me gustó porque lo jugué con muchos amigos fue el juego que más jugué con amigos con conocidos este el día este año y lo jugué con distintos grupos de amigos con amigos personales con amigos de ahí que tenemos en Discord y fue muy muy entretenido la verdad fue de los juegos que más disfruté este año jugué Sonic Adventure 2 por primera vez me gustó me gustó la verdad este creo me gusta más el 1 este pero hasta ahorita es de los de mis juegos favoritos de Sonic y la verdad me gustó mucho Sonic Adventure 2 jugué Mario Party 4 en directo si no han visto los directos pues en un momento hablamos de eso pero si jugamos Mario Party 4 en directo yo había escuchado mal las cosas de este juego pero no a mi me encantó Mario Party 4 me gustó de hecho me falta un tablero y nada más hay uno en el canal que es el de los fantasmas este tablero me gustó creo que es mi favorito pero a mi me encantó jugué Mario Sport Mix que está entretenido está entretenido no lo jugué tanto porque iba mal iba lajeado pero tal vez lo jueguen estos días otra vez jugué el único juego del año creo que que se estrenó este año porque soy pobre y no puedo comprar juegos que se estrenen por ejemplo me quedé con muchas ganas del Mario Party Superstars o del Pokémon Diamante y Perla pero pues ni modo pero el único juego que se estrenó este año que jugué fue Pokémon Unite y porque es gratis este estuvo muy divertido me gustó y de hecho quiero jugarlo otra vez porque salió Sarina y a mi me encanta Sarina o sea es mi Pokémon favorito de planta y quiero volver a jugarlo por eso y ahí lo estuve jugando con los panas y estuvo muy muy entretenido la verdad me gustó espero que lo volvamos a jugar uno de estos días me gustaría streamearlo pero no tengo forma de streamear juegos de Switch ni modo luego jugué por primera vez Zelda Link to the Past no he jugado mucho Zeldas jugué el Force Wars el que salió para el que regalaron para Nintendo 3DS hace ya muchos años pero creo que es originalmente de Game Boy jugué el Zelda de NES pero eso ya tiene tiempo ya tiene un año creo pero este año jugué el Zelda de el Zelda Link to the Past de Super Nintendo me encantó muy 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 buen juego está muy muy chido y espero este año ya pues jugar más Zeldas este por ejemplo creo que en orden sigue Link to digo sigue Link's Awakening pero también espero poder jugar Ocarina porque le tengo muchas ganas a los Zelda 3D nunca he jugado ninguno y espero que este año sea mi primera vez entonces esperemos que suceda porque luego tengo que tener ganas de jugar algo pero bueno jugué Kirby's Dream Land 3 por primera vez muy muy buen juego top tier de juegos de Kirby junto con Super Star este muy muy buen juego muy muy bonito el arte el estilo visual me encantó jugué Mario Party 6 con los panas este este lo jugué con mi compa el Wes este de hecho hace poquito hubo un evento en el cual yo me enfrentaba a los mejores jugadores de Mario Party me humillaron me dieron la arrastrada de mi vida fue horrible estúpido tablero de los chums te maldigo pero bueno yo me justifico en que yo no sé yo nunca he jugado Mario Party 6 o sea lo había jugado antes por lo mismo por los streams pero o sea no nunca lo había jugado personalmente o sea había jugado como dos tableros y el de los chums no era uno de esos y no entendía la mecánica y cuando ya la entendí ya me habían quitado como dos estrellas pero bueno y uno de los juegos que también más jugué este año fue Mario Kart Double Dash nunca lo había jugado y fue uno de los juegos que más jugué en mi periodo de fue uno de los juegos que más jugué en mi periodo de depresión bueno no depresión pero en mi periodo de no querer hacer nada fue uno de los que más más jugué me ayudó mucho pues a distraer la mente Mario Kart Double Dash y fue definitivamente de los mejores Mario Kart que hay de los mejores que he jugado muy muy buen juego deberían hacer otro juego así con dos personajes al mismo tiempo y creo que eso fue todo lo que jugué este año digo empecé otros juegos pero yo creo que los voy a mencionar cuando los termine en el review de este año en el de 2022 en cuanto a películas este año no vi muchas o sea este es mi objetivo o sea ya cumplí mi objetivo de jugar más cosas obviamente este año quiero jugar más cosas pero también tengo otro objetivo que es ver más películas porque este año nomás vi 5 este no fui mucho al cine nomás fui una vez las demás las vi ya 100 por otros medios digamos que con un parche y una pata de palo pero pues no fueron muy pocas realmente por ejemplo vi Black Widow se me hizo muy meh no no me gustó del todo o sea está entretenido pero no sé no se me hizo necesario honestamente se me hace como súper innecesario que nos quieran contar esta historia obviamente el personaje de Yelena entra pero no sé se me hizo innecesario vi la liga de la justicia de Zack Snyder me gustó de hecho sé que obviamente los fans de Zack Snyder se han ganado mala fama ahí en la comunidad de superhéroes y demás pero la película como tal a mí me gustó estuvo entretenida son cuatro horas obviamente no es algo que yo quiera hacer que quiera volver a ver como que muy seguido pero me gustó o sea me gustó estuvo estuvo mejor que la de la de 2017 la verdad y luego vi Godzilla contra Kong me gustó esta también me gustó obviamente yo esperaba mucho del universo de los monstruos no siento que fue un universo siento que fue un universo muy desaprovechado la verdad tenía mucho potencial y pero pues ni modo fue lo que se pudo hacer pero al menos la pelea lo que es Godzilla contra Kong está muy muy entretenida está muy muy chida me gustó pero bueno ya no van a continuar con este universo así que ni modo y luego está Venom 2 la de Carnage a mí me gustó o sea siento que mucha gente le ha tirado como que mala película pero a mí me gustó o sea sí entiendo por qué a varias gente a muchas personas no le gustó pero a mí personalmente me gustó y obviamente lo último que salió del año Spider-Man No Way Home esta sí la vi en cines este fue la única vez que fui al cine en todo el año y y pues qué les puedo decir o sea yo creo que fue la mejor película del año la mejor que vi este súper súper épica fue épica o sea así este ya creo que ya podemos hablar con spoilers obviamente sale Tobey Maguire sale Andrew Garfield sale Matt Murdock Daredevil estuvo muy muy bueno muy muy chida este tengo una anécdota con esta película porque no la pasé muy bien en cuanto a en cuanto a lo que fue el cine y demás es una anécdota muy muy interesante tal vez algún día la cuente porque ahorita yo creo que sí se me va a ir otros 10 minutos hablando de eso pero si les interesa díganme y se las platico pero en sí me encantó Spider-Man No Way Home de por sí la saga Home a mí me encanta o sea mucha gente le tira pero Homecoming Far From Home a mí me encantan y yo creo que este fue el cierre perfecto a esa saga obviamente le van a continuar pero pero este para mí fue una buena una buena trilogía y eso fue todo lo que vi obviamente me faltaron películas me faltó Shang-Chi me faltó Eternos me faltó Suicide Squad pero esas no las he visto espero verlas en estos días este porque si las quiero ver antes de que pase otro año sin verlas porque luego hay películas que vengo arrastrando de 2019 que ni he visto entonces espero que pronto se ve espero que pronto tener tener ganas porque tiempo si tengo lo que no tengo luego son ganas de ver películas pero espero que en estos días pueda ver estas al menos estas tres porque yo no soy mucho de cine de arte y cosas así por ejemplo nunca van a ver hablar de Dune por ejemplo que que si es una película así como más compliquedilla pero no sé no me llama la atención y curiosamente yo no soy de ver series pero este año si vi muchas series que fueron las de Marvel obviamente vivo WandaVision me encantó 10 de 10 para mí mucha gente le sigue tirando esta serie por aburrida por no sé qué a mí me encantó creo que fue de mis favoritas de Marvel de este año WandaVision es God y el que diga que no que se arme a Kill Plate en los comentarios luego está Falcon y el soldado de invierno esta está buena está entretenida pero no sé siento que no sé la villana se me hizo muy muy me no me llamó la atención pero no sé no siento que sea la mejor de Marvel lo que sí me gustó lo que sí me gustó fue el US Agent el este el Capitán América de esta serie está muy muy chido luego está Loki que esta la tienen ahí como la mejor serie de Marvel de las que se ha estrenado yo no sé si diría eso o sea sí me gustó obviamente 10 de 10 pero sí es como complicadilla ¿saben? porque te quieren explicar todo esto del multiverso de las líneas temporales pero conforme fueron saliendo otras cosas te das cuenta de que no tenía sentido nada de lo que se dice en Loki ha tenido sentido si ves por ejemplo What If que esta me gustó también que es animada que tiene varias de las voces originales al menos en el doblaje porque luego en inglés no consiguieron algunos actores pero en el doblaje se mantiene y a mí me encanta eso este el mejor episodio obviamente fue el de Doctor Strange pero pues también me gustaron otros como el del Ultron Infinito el de el de los zombies estuvo entretenida esta serie y luego tenemos Hawkeye que esta fue la última que se estrenó a mí me gustó mucha gente también la la tira ahí de aburrida no a mí me encantó Hawkeye ¿por qué? porque Hawkeye es de mis héroes favoritos desde la serie de los héroes más poderosos del planeta y en el universo de Marvel lo tenían súper súper infravalorado no hacía nada más que tirar flechas que explotan y finalmente aquí en esta serie le dan flechas especiales flechas que ya no hacen nada más que explotar y eso fue lo que más me encantó de Hawkeye y como serie que ya no era de Marvel este vi Monsters at Work porque me llamaba la atención ver a los monstruos obviamente me desmotiva que no tenga el doblaje original de Mikey Sully pero la serie me gustó de hecho me encantó la serie creo que es la primera vez que vi una serie animada en años porque realmente si me aparté un poco del mundo de la animación ah bueno de hecho What If es animada entonces fue vi dos series animadas yay pero espero que eso cambie próximamente porque por ejemplo este año que pasó de Viver por ejemplo Invencible esa me llamaba la atención espero verla este año y pues este espero que también regrese al mundo de la animación porque si es un mundo que me llama la atención y pues nada este ya para terminar con esto waifu del año Anka obviamente este bueno no no sé es que no me viene a la mente ahorita una waifu del año Lady Dimitrescu la Sam de Samsung no sé ella como que me da un poquito de miedo o sea más que Lady Dimitrescu no sé su cara me da un poquito de miedo pero bueno esas fueron las tres waifus más relevantes del año y bueno ya se me fue media hora ahora sí que lo siento pero ni modo media hora hablando de tonterías vamos a hablar ahora de lo que es el canal porque se vienen cosas muy muy chidas primero este año hicimos muchas cosas o sea no tantas como yo quisiera pero por ejemplo en cuanto a videos seguimos con predicciones de Smash hicimos una colaboración con Modo Chander que espero que este año se haga colaboraciones con otras personas y Chander si estás viendo esto estoy abierto a otra colaboración que fue para todo un especial de 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 Pokémon muy muy divertidos me me entretuve mucho haciendo esos quizzes me encantaron me encantó esa colaboración y luego tuvimos mi top de Pokémon de tipo plantas favoritos fue una serie que inicié este año me faltan 15 tipos espero que pueda hacerlos antes de que salga una nueva generación y si no pues ni modo estoy no estoy tomando en cuenta todavía Pokémon de Hisui y si se revela la nueva genera la novena pues tampoco las voy a tomar en cuenta yo creo que voy a dejar pasar unas generaciones y haré el top actualizado después pero por ahora de primera a octava tuvimos varias reacciones este año reaccionamos al Nintendo Direct reaccionamos al Pokémon Presents hicimos un reaccionando al E3 con los panas este estuvo muy divertido fue ahí cuando se presentó a Kazuya y o sea tuvimos una reacción al Sakura Presents entonces fue muy entretenido hacer las reacciones espero pronto hacerlas en vivo porque nunca he hecho una en vivo pero espero pronto hacerlas tuvimos mis top 10 peores shinies de joven este me falta el de los mejores de hecho ya no me acordaba y juraría que este de los peores lo hice hace muchos años pero no fue hace poquito o sea no hace muchos años sino a principios de año pero no fue hace poquito y eso me sorprende pero bueno espero pronto hacer el de los mejores luego tuvimos el mi top mis dos videos de las inclusiones de Smash que muchos dicen que es de mis mejores videos véanlos la verdad muy muy buenos mi top de tipo fuego obviamente y terminamos con el especial de Halloween mi top de tipo fantasma realmente para Halloween yo tenía muchos muchos planes tanto para videos como para directos pero al final no se hizo porque octubre es de los meses más ocupados que tengo de verdad octubre es una pesadilla pero bueno espero que este año ya se haga digo los planes ahí están y aún puede hacerse este año digo el año se va muy muy rápido entonces espero que este año ya tenga un poco más de tiempo para pues poder hacer este para poder hacer un buen especial de Halloween entonces yo espero de verdad espero que este año los planes que tenía para Halloween si se hagan porque eran me estaban muy muy entretenidos o al menos yo lo sentí así y ese video de los tipos fantasma lo hice a la carrera de verdad lo hice como una semana entonces bueno al final quedó un buen video la verdad me gustó este y de hecho yo pensé que iba a quedar muy corto pero al final hasta fue más largo que el de que el de los tipo fuego entonces bueno y ya ese fue mi último video en cuanto a videos de guión en cuanto a let's play gameplay y demás terminamos Megaman que lo empezamos el año pasado pero terminamos lo terminamos justo el día de que empezó me tomó un año terminar Megaman no puedo creer eso de verdad me siento súper decepcionado de mí mismo pero bueno espero que ya no me pase con nuevas series porque crean se vienen series muy muy buenas para el canal espero que les gusten ya tengo una en estreno y y y créanme les va a gustar terminamos Contra muy muy buen juego también empezamos el año pasado ese me tomó menos tiempo cuatro partes nomás terminamos Inter Hunt lo mismo que con Contra muy corto me tomó cuatro partes este fue de mis primeros juegos y me encantó hacerle serie terminamos Plantas Contra Zombies al menos del modo historia aún me faltan los especiales los minijuegos y demás pero al menos el modo historia ya está completo terminamos definitivamente ya Super Mario Bros 2 de Lost Levels fue genial este porque ese ya me había tomado mucho mucho tiempo ya dejé pasar mucho tiempo sin jugar y finalmente se pudo terminamos en los niveles A, B, C y D y me siento muy orgulloso de eso empezamos un randomizer en Twitch que eso lo resubí aquí en en YouTube que de hecho las últimas partes no sé si tallas siguen entonces muy posiblemente ya se perdieron pero bueno seguimos con Evo que ese también lo empezamos el año pasado pero pues este año no subí tantos de hecho nomás subí hasta la parte 7 y eso me decepciona de verdad pero bueno espero que este año ya se den mejor las cosas créanme yo o sea no fue mi intención por ejemplo que Megaman tomara un año que nomás en todo un año nomás subiera 6 partes de Evo de verdad este no no fue no fue como que mi plan porque yo yo quisiera ir como no rápido apresurado me gusta disfrutar de las cosas pero tampoco tan lento ¿saben? pero no no me da tiempo porque pues cosas de la escuela y demás aquí sí que no es ganas porque muchas veces sí tengo ganas pero pues no no hay tiempo a veces aunque como como les digo en esa época en la que estuve mal ahí sí que intenté grabar Megaman no me gustó odié ese video lo borré afortunadamente no hice save y pues pude volver a grabar donde me quedé pero no me gustó ese video se me iba mucho la onda y también tenía que estar mucho al pendiente del teléfono por cosas que pasaron entonces no me sentía que estaba bien y pues yo creo que si no hubiera pasado eso yo creo que se hubiera acabado Megaman por ahí de octubre al menos pero pues este espero que este año se puedan dar las cosas las nuevas series que voy a empezar no son series que me tengan que tomar un año pero que para julio máximo ya estar terminando y empezando otras pero bueno esperemos que se dé pero al final del día esto es puro entretenimiento yo lo hago cuando me entretengo como les digo no fue mi intención que todo esto tomara pero pues este como les digo esto es entretenimiento mi prioridad son mis estudios este ya me lo dijo Tails una vez un amigo mío no me acuerdo como me lo dijo pero si me dijo algo así como que mi prioridad sean los estudios y pues tiene razón o sea esto es el mero entretenimiento y pues espero que este año se puedan dar mejor las cosas tanto con los estudios como con mi vida personal y con el canal y hablando de eso este año también me hice varios canales este algunos los siguen otros no pero para quienes no los siguen aquí se los dejo Cristo24 coleccionista este es un canal que me hice para subir mis colecciones que de hecho actualmente tiene 173 suscriptores y videos de 4 mil visitas o sea es un canal que ha tenido mayor éxito que el canal principal lo cual me me alegra de hecho o sea porque al final del día es entretenimiento y es contenido que a la gente le gusta digo mi video de los colección de videojuegos no tiene tantas visitas como los de los dinosaurios eso es porque yo sé que mucha gente que hay una gran comunidad dedicada a coleccionar dinosaurios y esa es la gente que vio esos videos pero aún así yo no haría un canal dedicado a puro coleccionar dinosaurios porque no tengo tanto contenido o sea no tengo tantos dinosaurios como para dedicarles todo un canal y tengo muchas colecciones que me gustaría mostrar entonces yo aunque los videos que si hago un video que no más tenga 50 visitas en ese canal de 40 de 4 mil vistas no me importa o sea yo hago los videos porque me entretienen y porque me gustan pero si ese canal tiene 173 yo creo que hasta me tengo que promocionar allá este canal para que me para que tenga crecimiento pero hey está bien está excelente me gusta y pues nada si quieren ir allá y ver lo que colecciono es uno es uno de mis hobbies pues adelante ahí está se los dejaré en la descripción luego está ChrisTunes24 ese canal si está muy en la ruina está muy en el abandono ¿por qué? porque no tengo muchas cosas que subir ese sí lo entiendo porque está así actualmente solo tiene 12 suscriptores ese canal lo hice no para ser activo o sea sí se los digo así sinceramente no lo hice para que fuera un canal que tuviera un video mensual o cosas así ese canal yo lo hice para tener como un espacio creativo en el cual yo pudiera subir cosas que hago en la escuela en la universidad o cosas que hago en la vida personal por ejemplo tuve este proyecto tuve este proyecto de modelado en alto poligonaje que que de hecho ese proyecto lo reprobé no porque estuviera mal sino porque no lo alcancé a terminar a tiempo el profesor nos dio oportunidad en segunda oportunidad y o sea en segunda y pues ahí sí la pasé pero pues está está bonito a mí me gustó cómo quedó el resultado final y a mucha gente que conozco le encantó y eso a mí créanme me alegra mucho me alegra mucho que el esfuerzo les haya gustado y actualmente hice un modelo 3D de un poliwag ese me encantó también está muy muy bonito y a mucha gente también le gustó y ahí está es como un espacio creativo donde voy a ir subiendo como modelos animaciones que yo haga este y demás cosas dibujos incluso alguna vez pienso subir pero por por el momento está algo abandonado pero si quieren seguir ahí está suscríbanse no les cuesta nada digo para cuando suba videos ahí este ya tengo varios modelos empezados entonces si los termino por ahí de marzo van a ver como tres videos seguidos porque si me tardo mucho modelando no soy bueno dedicándole como todo un día a modelar algo incluso estoy pensando en abrir comisiones pero esas si las haría muy rápido a eso si le dedicaría porque pues es trabajo pero aún no sé dependiendo de la calidad de como la gente me vea y que sienta que pueda ser una buena comisión pero pues posiblemente esa sea mi fuente de ingresos este año porque si quisiera ya tener una fuente de ingresos bueno no estable porque no no es como un trabajo pero al menos tener algo donde pueda ganar dinero tenemos este año empezamos Twitch empezamos a hacer directos empezamos con Mario Party 3 jugamos Mario Party 4 Mario Party 64 Mario Sport Mix ARC una vez jugamos Minecraft este año también quiero hacer este mejores más juegos jugar más juegos jugar más streamear más seguido porque siendo honestos el canal de Twitch también lo tengo medio abandonado a veces entonces si les interesa verme más en directo más más pláticas casuales como este video ahí les voy a dejar Cristo Twitch este de hecho ya lo voy a empezar a poner al final de los videos para quien guste seguirme y pues nada esas son mis redes sociales donde subo contenido relacionado al canal contenido diferente contenido enfocado a otras cosas he pensado en hacerme otro canal este o sea así como me excita hacerme canales diferentes pero es que me aburro muy fácilmente y este sería enfocado a películas películas y series para dar mi opinión ya no en estos videos como de súper rápido lo que me pareció sino más explaneado de cómo vi yo una película y así entonces si les interesa y sólo si les interesa tal vez lo haga pero si no pues no lo hago pero si les interesa comenten yo hago pues lo que lo que ustedes les guste también hago lo que a mí me gusta pero si no si nadie lo va a ver pues para qué me molesto y mejor le echo ganas a estos canales y ya nada más para para finalizar también este mis cuentas cómo decirlo personales donde subo dibujos también subo los modelos 3D son cuentas artísticas más que nada ahí ya no tanto del canal está en mi cuenta de Instagram que también la voy a empezar a poner al final de los videos Cristo2454V si se preguntan por qué es así es porque Cristo24 ya está ocupado sí maldito Instagram y en en Facebook CristoDrawins ahí ya esa la tengo medio abandonada pero le quiero dar un impulso quiero volver a a darle un impulso a Cristo Drawins en la página de Facebook y nada eso sería todo este en cuanto a mis redes sociales pero les dije que a quienes vieran el estreno tendrían una sorpresa especial en el chat por parte mía y aquí está he decidido que como celebración del año del Poliwag el año 2022 año del Poliwag he decidido que finalmente después de tanto tiempo de pensarlo y aplazarlo voy a abrir un servidor de disco para la comunidad que sea seguidora de estos videos seguidoras de mis directos y ese tipo de cosas y que sea un pues un un servidor más enfocado pues el canal y eso ya no tener que bueno sí porque el respectivo spam siempre es divertido pero pues ahora sí que una comunidad que sea pues de este canal entonces ahí lo estarán viendo en el chat posiblemente ya se los pasé será como cómo decirlo será como acceso exclusivo a quienes vean esto en estreno después voy a cancelar la invitación entonces muchas felicidades a quienes entren obviamente después lo voy a lo voy a abrir a todo público pero pero por ahora acceso exclusivo a quienes vean esto en directo sean bienvenidos todos al año del poliwag a la nueva era de cristo 24 y eso sería todo con respecto al canal yo creo que ya se me ya se me fue mucho mucho hablando en este video ya van como 50 ya va a ser como una hora de esto entonces vamos a terminar ahora sí ya así rápido con lo que espero del 2022 videojuegos Pokémon Arceus Legends obviamente Terain of Zelda Breath of the Wild 2 aunque no he jugado el 1 me interesa pues que salga el 2 Splatoon 3 como no Tecino Fighters 15 este se ve bueno el multiversus que va a ser gratis este que ese muy posiblemente lo streame cuando salga porque va a salir para PC va a ser gratis entonces muy posiblemente lo streame Kirby Ante Forgotten Land obviamente Sonic Frontiers este me llama mucho la atención el de Sonic espero este si conseguirlo espero que pronto nos den este más información más más trailers porque así se ve muy muy bueno y el juego este Dragon Ball Dragon Ball The Breakers que ya no es de peleas finalmente le dieron como que un cambio a los juegos de Dragon Ball si le hacía falta si le hacía mucha mucha falta no creo comprarlo porque soy pobre igual muchos de estos juegos no creo comprarlos pero pues son los que me llaman la atención espero pues al menos comprar uno uno al menos en cuanto a películas espero ver todas estas espero que estas si las vea todas está Morbius que ya se estrena este mes Jurassic World Dominion me encantan las películas Jurassic World Jurassic Park Sonic 2 como no Lightyear que se ve muy buena Spider-Man Across the Spider-Verse la parte 1 se ve muy muy buena Black Panther Wakanda Forever obviamente Thor Love and Thunder Doctor Strange In the Multiverse of Madness esta se ve buenísima esta es la que más me llama la atención la película de Dragon Ball esta se ve bien a pesar de que mucha gente no le llama la atención por el estilo visual a mi si me si me llama la atención aunque prefería el de el de Dragon Ball Super Brawny y la película esa de Mario que pues no es como que me llame la atención pero la tengo que mencionar si no le tengo fe a esa película yo lo había dicho desde hace mucho no le tengo fe y tal vez en algún video futuro explique por qué y en cuanto a series pues de Marvel este año se estrena Miss Marvel Moon Knight She-Hulk y What If temporada 2 creo espero ver otras espero ver espero ver por ejemplo más series animadas pero no sé no se los prometo espero ver más anime este año no vi ningún anime no soy gran fan del anime pero de vez en cuando si me gusta ver uno que otro pero creo que este año no me llamó la atención ninguno o sí pero medio hueva verlo y pues nada eso fue todo por este video ya se me cansó la garganta este ya fue mucho blando entonces espero que les haya gustado espero que les haya gustado este año 2021 espero que este año 2022 sea mejor para todos para para todos los que estén viendo este video para simplemente espero que este año ya se acabe todo esto ya siento que ya fue mucho 2020 2021 no quiero llegar a otro año hablando de de que seguimos en pandemia pero muy posiblemente así sea esperemos que sea un año mejor yo tengo la esperanza de que así sea y si no yo mismo haré que este año sea mejor para pues para mí para las personas que me rodean el año 2022 año del poliwag se vienen cosas muy muy buenas para el canal y espero que sigan conmigo espero que sigamos otro año como comunidad y pues nada muchas gracias por seguirme otro año muchas gracias a los 141 suscriptores este me gustaría agradecer a los como a las personas más activas pero ya ya fui mucho hablando en este video entonces muchas gracias por haber visto este video y saben si les gustó den like comenten que fue lo que les gustó de este año suscríbanse al canal donde subo contenido de videojuegos suscríbanse a mis otros dos canales a mi twitch síganme en mis páginas de facebook entren al discord y yo los veré en el siguiente video entonces hasta la siguiente